Ante penúltima pareja en competencia en Bailando por un Sueño Honduras 2010. El famoso que vendrá al escenario es el actual campeón mundial del abierto de taekwondo realizado en México en abril de este año. Es además campeón centroamericano, medalla de plata y de bronce en los Panamericanos. Participó representando a Honduras en los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008. Modelo, actor y a punto de lanzar su primer disco como cantante. Recibimos a Miguel Ferreira. ¿Qué tal Miguel? Actor, modelo, cantante y ahora bailarín. Pues aquí experimentando creo que es una parte muy bonita de la vida, la música, el baile. Y pues siempre me ha gustado todo lo que es el arte y más el arte del cuerpo, ¿no? De mover el cuerpo y pues la danza es la máxima expresión de esto. Y me siento muy bien y complacido de estar aquí y tener esa oportunidad. Bien, y para bailar con Miguel vamos a recibir a una bella mujer. Se llama Merari Úbeda. Merari Úbeda es la soñadora. ¿Cómo te encuentras? La verdad, contentísima de estar aquí y de que se me presentó la oportunidad de combinar dos cosas muy importantes en la vida, creo yo. Como mi pasión, que es la danza, y pues ayudar a una tercera persona, ¿no? Yo creo que es muy importante y es algo muy cómodo. Bueno, las cosas en la vida hay que hacerlas con pasión para que salgan bien. Si a usted no le pone pasión, las cosas no salen bien. Sí, por supuesto, y creo que lo vamos a demostrar. Bueno, vamos a conocer en las imágenes a continuación el sueño que ustedes pretenden con su destreza en el baile hacer realidad. El sueño es presentado por Bach, creciendo junto a ti.